saludos señores yo soy Ariel esto es proyecto Hermes y hoy les vamos a cambiar la lámpara al motor así que vamos a dar los pasos para que ustedes vean, escuchen que está un poco sucia porque ustedes saben, vean montando, entonces vamos a ir de esta a la que ustedes van a ver ahora así que comiencen el vídeo bueno señores como ustedes ven por el título estas son Janus highlights así que vamos a de tapar a ver como se ven bueno primeramente vienen con las instrucciones uno nunca lee eso pero no debiera y después viene con los hardware que se necesitan para ponerla bueno así tu sabes como se hace hardware jajajajaja como se llama eso? jajajaja como se llama eso? los tornillos los tornillos así que vamos a ver, vamos a ver ufff que duro miren esto señores miren cualquier otra lámpara que ustedes le pongan pueden ser hasta de ebay porque estas son un poco caras yo les voy a poner el precio abajo es cualquier es mejor que cualquier que sea de ebay o donde sea es mejor que la de factoría como ustedes ven en el vídeo eso no se ve absolutamente nada así que como ya está son de led vamos a ponerle esta ya está cayendo la noche vamos a ver la diferencia entre los dos así que vamos a comenzar y Gracias por ver el video. Esta parte se mete igualito, hay de factoría. Prácticamente aquí lo ponemos. Vamos a ver. Ay, mi madre. Ahora sí. La hayas. Uf. Vamos a ir para llorar. Vamos a ir para llorar. ¿Cómo tú querés? Esto va a quedar chulo. Y más que negro le combina con el motor. Este video del pasado, señores. Ya ustedes vieron la introducción del motor. ¿Cómo le quedó? Así que recuerden que comenté abajo. Si les ha gustado cómo está quedando el motor. Quedan muchas cosas más que hacer el motor. Bueno, una cuanta. Pero estamos aquí trabajando. ¿Tú quedan? ¡Gracias! Estos que tienen las arandelas van en la parte de arriba porque es ajustable, como uno quiera. ¡Súfrate! Él la tiró para adelante sin miedo al éxito. ¡Que tú me irás! Dime una cosa. ¿Usted le va a poner un tic-tic-tic-tic-tic-tic? No, yo te digo, no te llamaron. No, no, no. Ahí está. Es que duermo con él. Es que el tirote para el suelo. Normalmente es bueno siempre agarrar una pared y me dice de la pared a 10 pies de distancia Un chin chin para abajo Ahí queda perfecta. Ahí estaba la otra. ¿Vieron? Uno la ajusta y después la aprieta Otra cosa que ustedes pueden hacer si no tienen una pared, ¿por qué llevarse? Recuerden que la desfactoría, como ellos no tienen tiempo de estar alineando y cosas, ya vienen pre-alineadas. Entonces lo que van a agarrar es los dos hoyos, alinearlos donde estaban y prácticamente ven que está justamente donde estaba el otro. Así que agarramos y ya ponemos encerrado. ¡Gracias! 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 ¡Qué cosita tan linda! ¡Wow! Estoy fascinado. Entonces, mientras cae la noche, lo voy a lavar el motor porque el video anterior de ese es el trabajo que yo he hecho ahora. Así que lo voy a dar a brillo y va a estar bien bonito. Este es el segundo video. Este es el segundo video. Recuerda que es del pasado que les estoy hablando. Y vamos a ver ahora la diferencia entre de noche y de día. Así que quédense ahí. Bueno, ya aquí terminamos por fin. Este es el producto. Me la encuentro muy bonita. Así que ahora hay que verla. Oye, solamente de aquí se ve que hay una gran diferencia. Así que vamos a montarnos y coger para la calle. Esta es la zona 12. Pero vamos a ver. Para no nos metan por eso. Vamos. Gracias. como ustedes pueden ver es una gran diferencia si usted todavía tiene la de fábrica yo le sugiero que lo cambie pero ya y más si usted va a estar montando de noche esa luz va a estar abajo en la descripción y nada, para la próxima vienen más cosas para el motor pero le vamos a coger un break así que le damos más cariño a Fogway ya que la hemos abandonado la hemos abandonado así que es tarde ya ustedes saben suscríbanse, comenten déjenme saber que ustedes piensan de esta luz yo creo que le dio el toque final así que hasta la próxima